Con el aumento de los casos COVID-19 al hospital departamental continúan llegando pacientes con complicaciones de salud. En la actualidad tienen siete personas entubadas. La situación es calificada por el gerente COVID como crítica. Estamos en una situación bastante crítica, por decirlo de alguna forma, debido a que, según las informaciones, el día de ayer se tocó entubar a un séptimo paciente. O sea, ya tenemos siete pacientes dependiendo de ventiladores. Para un espacio que el hospital ha adaptado de nueve camas, entonces realmente preocupa porque ya nos limita la capacidad de respuesta. El gerente COVID le hace un llamado a la IPS para que logre solucionar las dificultades que se están presentando en la nueva unidad de cuidados intensivos. Yo insisto, como médico y como gerente COVID, es que rápidamente se solucionen los inconvenientes que se tienen con el uso de la nueva unidad de cuidados intensivos. La unidad está lista, la unidad ya está en funcionamiento, está lista para entrar en funcionamiento. Que resuelva el operador el tema de la planta de oxígeno, pues que busquen la solución técnica. Al tiempo solicita un reporte real de la situación del hospital para que unidos logren encontrar soluciones. Yo conmino a la IPS a que por favor nos dé un informe de la situación real, cuál es la situación para saber cuál es la solución, para buscar esa solución pronta. La situación no da espera, necesitamos esto ya. No es el momento de buscar allá culpabilidades, sino que busquemos, identifiquemos el problema y resolvamos. Por último, Palacio le hace un llamado a la comunidad para que entre todos se logre detener la propagación del COVID-19. Es increíble que con todo lo que estamos viviendo haya gente que piense que aquí no pasa nada y anda en una actitud muy desprevenida. Yo hago nuevamente un llamado a la comunidad que la solución para poder neutralizar y parar este virus está en el autocuidado. ¡Gracias! ¡Gracias!